El beso primero Fue el abrazo más sincero Contigo escuché el te quiero Más hermoso de mi vida Tu mirada fue la luz que me alumbraba Por donde yo caminaba Eras mi luna y mi guía Lo presumo De ese día hasta hoy presente Espero no sorprenderte Por lo que vas a escuchar Que en tus brazos He llegado hasta el extremo Cuando me dices te amo Cuando me dices te quiero Lo presumo Vida mía lo que me has dado Pero tampoco es pecado Que sepan que soy feliz Que conmigo Tengo esa especial persona La que tiene tiempo y hora Y está siempre para mí Música Tu sonrisa Fue y será mi gran delicia Como el aire que desliza Suavemente entre las flores Fue contigo Donde yo encontré ese abrigo Por eso y por más motivos Correspondo a tus amores Lo presumo De ese día hasta hoy presente Espero no sorprenderte Por lo que vas a escuchar Que en tus brazos He llegado hasta el extremo Cuando me dices te amo Cuando me dices te amo Cuando me dices te quiero Lo presumo Vida mía lo que me has dado Pero tampoco es pecado Que sepan que soy feliz Que conmigo Tengo esa especial persona La que tiene tiempo y hora Y está siempre Para mí Que conmigo Quanto es que soy feliz